Nos mintieron en la secundaria Nos mostraron una vida linda Un diagnóstico de grandes sueños Terminó ayer cuando oscurecía Pero el tiempo nos cambió de prisa Sin quererlo me encontré en la fila De unos hombres que eran solo niños Niños, hombres, sol y fantasía Que no me alcance la vida De promesas y mentiras Yo te quiero, yo te quiero Terminaron los años de estudio Y de golpe me cayó la vida Me encontraba solo y desnudo Más desnudo sigo sin camino Pero a veces creo que es posible Caminar sin miedo a lo imposible Aunque el tiempo diga lo contrario Nos mintieron en la secundaria Que no me alcance la vida De promesas y mentiras Yo te quiero, yo te quiero Que no me alcance la vida De promesas y mentiras Yo te quiero, yo te quiero Que no meукas y mentiras Que no me shiftingá Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Gracias por ver el video.